¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy Cebio Kaiserventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Nanatsu no Taishai, los 7 pecados capitales Estamos aquí ya emocionados por este capítulo número 11 Como es costumbre de cada miércoles, que generalmente los videos llegan el jueves, ¿verdad? Pero, ¿de a qué? Ok, en contexto, Celdris acaba de aparecer Prácticamente, en cuanto a Elizabeth recuerde todo, tendremos 3 días Bueno, tendrán ellos 3 días para poder este... ¿Cómo se llama? Perdón, estoy muy agitado Acabo de acomodar todo rápido para poder grabar Bueno, Celdris, bueno, 3 días para que puedan quitarle la maldición a lo que sería esta Elizabeth ¿Qué más? Me spoilearon algo Básicamente me dijo uno de los comentarios Que iban a ser los 3 días más largos de mi vida Y dije, como que los 3 días más largos de mi vida, pero bueno X Ya que, o sea, algo me dice que dentro de estos 3 días van a tardar muchísimos capítulos Yo creo que más que la batalla de Goku Y ahí contra Freezer en Namekusein Que decían, dentro de 5 minutos va a explotar Namekusein Y tardaban 20 capítulos Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es todo? Muy bien, vamos a reaccionar Yo ya me muero de ganas por ver este episodio Entonces vamos a darle en 3, 2, 1 No, ya Que hay mucha gente corriendo ¿Quién es? ¿Qué haces ahí, Helbram? Mucho gritarío Unos días antes de llegar a Corand Ok, ok, ahí estuvo No, nada, ahí está No, nada De su amor No son dignas de un rey Es una historia ancestral Bueno yo lo vi en latino al inicio Entonces para mi es una historia ancestral De Chikain Están los héroes Los héroes de esta serie No sé por qué siguen mostrando a Gouter Todo serio, así todo secote Toda vacía su mirada El remordimiento que no te deja descansar en paz Meliodas va con todo ¿Cómo que ya partió tan rápido Seguido a Zeldris Ese no es Zeldris Sabía que era una ilusión Ay no, Melascula Melascula ¿No es Zeldris No es Zeldris ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ve tan chistosa Dian Con su armadura Es que no le quedan grandes los pantalones Todo le queda grande Está vacío ahí Todo desolado Milagro que no están Melodas 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 Así gritando ¿No? Y es que Cuando escuché eso por primera vez Pensaba que era la alarma sísmica Sí, mucha gente Muchos cuerpos Vamos a decir A CIDADE ¿Qué pasa Si Lo 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 Son como mis golem Su desea de venganza Pues ya Solo porque son fuertes realmente creen que estos de Blitzschuss no se tendrán No van, va con todo Berlín igual Impresionante Pues si tiene 15 de poder más que tú Me lío la zona con todo contra Meláscula La maldición Su cara de Meláscula Una adivinanza Y se transforma Como... Está usando su poder de Meliadas No toques ese tema con Meliadas Están haciendo más fuertes No 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 creo que le haya hecho mucho daño a eso No 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 Y que es el poder de la memoria de hoy. ¿Qué? Ellos tienen el poder de Meliodas. No tienen a Escanor. Ha, ha, ha. ¿Qué es eso? Pero es triste. Seguimos a la mitad del capítulo. No lo subestimes. Solo queda uno, pero creo que ese va a ser demasiado. No hayas enojar a Meliodas. 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 ¡Dian! ¿Qué le pasó a los ojos de Dian? No hayas enojar a Meliodas. 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 La que no es el piso de Dian? No, no haga nada, Elaine. Enojar a Meliodas. Generalmente. ¡Aleine! Esto me ha convertido. No hayas enojar a Meliodas. ¿Qué le pasa? Elayne y Elizabeth. ¡¡Lorraalda al amor!!! Esto es Malone Es mi culpa Él los mató a todos 48.000, subió demasiado Diana está loca Tendré que hacer un exorcismo Escanor, no te pases también Ya que eres una dama Lo bueno que Escanor puede aguantar Los trancasos de Tian Hablemos con los puños Tiene razón Estás ahí, déjame verte Tendré que ver Siente culpa ¿Por qué traes la ropa de cuando era...? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Por qué no sales de aquí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué es COISSER? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no te vayas, Helvaram! ¡No, Helvaram! No, 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 Herbán Por favor, no Bueno, ese vecino Bueno, bueno Bueno Elisabeth ¿Por qué me salvaste? Elisabeth Oh, ya acabó el capítulo Estuvo muy bueno Por fin hay acción, después de mucho tiempo Vimos en acción a Lord Escanor Es la magia de que deja entrar en el otro Y mostrarle ilusiones, ver sus recuerdos Y cambiarlos A veces me das miedo, Gouter El amor del poder de una doncella Por decir doncella, algo me dice Que es Elaine Porque ahí va la sonza, ahí a la batalla Como si pudiera hacer algo ahorita con el nivel de poder que tiene No tiene casi nada Pero bueno Ok, vamos a dejarle aquí Y pues espero que les haya gustado esta reacción Recuerden darle like, suscribirse y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Estaré también subiendo lo que serían este gameplay de Halo Reach Estamos de nuevo en Halo Reach Entonces pronto estaremos teniendo otros videos más exquisitos Nos vemos en la próxima ¡Sale! ¡Sale!